¡Hola, tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en los cuadros masculinos de Roland Garros para que los veáis un poquito y la verdad es que el título al final no se va a corresponder mucho con el vídeo, ya lo digo. La verdad es que el título y la miniatura la había hecho ya hace un par de días y la verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado y he dicho, pues ya la dejo, ¿no? Se han cambiado un poquito la tabla que había y la verdad es que ahora, o al menos la que yo vi, que no sería la correcta, pues vi que Novak Djokovic tenía más problemas, además suele tener más problemas. En Roma tuvo bastantes problemas para llegar hasta la final. Problemas me refiero a enfrentamientos más duros que el de Nadal, ¿no? Porque Nadal tuvo enfrentamientos bastante más flojos. La tabla la verdad es que ahí tuvo suerte. Así que, bueno, dentro que cabe, Nadal suele tener más o menos suerte en Gran Slam y Master Meal y todo eso. Así que, bueno, más o menos el título y la miniatura, pues se salvan un poco, ¿no? Con el tema del vídeo que va de eso. Así que, nada, lo dicho. Novak Djokovic, por un lado, cabeza de serie de una primera parte, pongamos que hay cuatro, donde llegaríamos sin ningún problema visualmente hasta al menos tercera, cuarta ronda, donde ya nos enfrentaríamos, o se enfrentaría más bien quizás a un Borna Koric, el cual, pues, no sé si es onceavo, noveno, no sé en qué ranking está, pero está creo que inferior de 20, ¿no? Así que, bueno, ahí ya tendría un enfrentamiento un poco más quizás interesante, porque, a ver, todos son buenos tenistas, todos han llegado hasta aquí, y un top 128 te puede partir la boca, o sea, si no tienes cuidado. Así que, lo dicho. Novak Djokovic no debería tener problemas así a priori, si nos fijamos un poco en el tema del ranking. Ningún problema, debería llegar hasta la cuarta ronda, donde se enfrentaría a Koric, debería ganar, y luego ya estaría en cuartos de final para jugar contra, y aquí veríamos, bueno, cuarto de final, no, perdón, cuarta ronda para jugar contra Fabio Fognini, por ejemplo. Si gana, claro, si gana, sí, ¿no? Pero Fabio Fognini podría perder seguramente contra Sverev, que está por aquí abajo. Así que podríamos ver un Fabio Fognini contra Sverev, quizás, porque tampoco veo aquí alguno que sea como más interesante. Bautista, claro, me encantaría que Bautista, que puede ser muy posible que también se enfrente a Fognini, pues que gane Bautista, obviamente que me encantaría, sobre todo porque le tengo mucho asco a Fognini. Pero bueno, el caso es que al final se supone que quedaría Sverev, y Sverev contra Djokovic, y bueno, se supone que ganaría, pues, Djokovic, ¿no? Sverev, no sé en qué posición está ahora mismo, quinto, sexto, no lo sé, bueno, pero acaba de venir de ganar una final de Génova, no, ¿de dónde era? No me acuerdo del sitio, en fin. Acaba de ganar la final contra... Ah, contra uno de Latinoamérica, que no me acuerdo quién es, que ha jugado muy bien, contra el chileno, ¿puede ser? Sí, creo que contra el chileno, ahora os lo digo, porque no me acuerdo el nombre, pero por aquí aparece. Así que, bueno, ya llegaremos. El caso es que se supone que Djokovic ganaría, ¿vale? Se supone que también jugarían, perdón, en cuartos de final Djokovic contra Sverev, y, bueno, ya está, Djokovic se clasificaría para jugar la semifinal contra la semifinal, ¿contra quién? Pues se supone que contra... Me pica el pie, perdón. Se supone que contra... Contra Dominic Thiem, que no lo veo ahora mismo... Ah, mira, aquí está. Dominic Thiem, El cual, pues, debería también ganar sin muchos problemas. Podría enfrentarse quizás a Fernando Verdasco o a Gael Monfils, que ahí lo veríamos, ¿no? Podríamos ver un partido ante este... de Dominic Thiem contra estos dos, pues, de estos dos. Fernando Verdasco contra Gael Monfils. ¿Dónde? Bueno, a ver, Gael Monfils está un poco lesionado, porque entrenando creo que con Babinka, pues, se lesionó o algo así raro y está un poco tocado y, bueno, pues, está entrenando un poquito menos para ver cómo responde su cuerpo, se ha hecho chequeos y tal y parece que todo está correcto, pero aún así está como teniendo mucha precaución. Así que, bueno, veremos el tenis que da. Que, ojo con Gael Monfils, que, a ver, es un tenista ya, ojo, eh, antigüillo y todavía está bien, ¿no? No sé si está el veintitanto del mundo, o sea, del ranking, ¿no? O sea, que, ojo, cuida con él. Por otra parte, Fernando Verdasco, ya sabéis lo inestable que es también muchas veces. Así que, bueno, veremos un partido, si se llega a ver, obviamente, de Gael Monfils contra Fernando Verdasco, que podría ser muy interesante. Obviamente, yo quiero que gane Verdasco. Y, bueno, y ya está, ¿no? El que gane de los dos, pues, contra Dominic Thiem y se supone que Dominic Thiem, pues, ganaría. Y luego veríamos que Dominic Thiem, para llegar a cuartos de final, pues, jugaría contra el que quede aquí, que, pues, de todos estos, pues, podía ser Kachanov contra, quizás, Feliciano, no, contra Juan Martín del Potro. Nicolás Yarri es el que perdió contra, si no me equivoco, ¿eh? Nicolás Yarri fue el que perdió contra Sverev hace poco. Así que, bueno, según Juan Martín, y además yo lo he estado viendo y no juega nada mal Nicolás Yarri, que es chileno, pues, juega bastante bien y, sobre todo, en el tiebreak que jugó en la final, me gustó mucho cómo lo jugó. En cambio, Sverev lo jugó con más miedo, sobre todo al principio. Y no me gustó nada cómo lo jugó Sverev y, al contrario, Nicolás Yarri puso dos pares y lo jugó muy bien. Pero, bueno, el caso es que se supone que Juan Martín del Potro ganaría, aunque ha dicho en una entrevista o algo que, ojo con Nicolás, porque él cree que ese chaval puede ganar el Roland Garros si juega al 100%, ¿no?, todos sus partidos y tal. Pero, bueno, el caso es que Juan Martín del Potro jugaría, quizás, contra Kachanov o contra alguien de por aquí. Y, bueno, pues, ganaría, se supone, que Juan Martín del Potro y jugaría del Potro contra Tim. De estos dos, se supone que ganaría Tim y Tim ya jugaría contra Jokovic. Así que tendríamos otro partido interesante, ¿no? Jokovic contra Sverev y luego Jokovic contra Dominic Tim, se supone, ¿no? Se supone, si nos vamos fijando, en cuanto a puntos, en cuanto a ranking. Vale, ganaría, se supone, que Jokovic. Así que Jokovic estaría listo para jugar la final contra un supuesto Nadal, que ahora entraremos en ello, donde vemos que encabeza esta segunda toma, la encabeza, esta segunda toma de lista, la encabeza Tissi Sipas, ¿vale? Que es que el nombre ese me raya mucho. Y, bueno, pues, este tío se supone que debería tener, o sea, no tiene muchas complicaciones en cuanto a partido se refiere. Y luego podríamos encontrar a Tissi Sipas contra Zilic, ¿no? Después de enfrentarse quizá a Zilic contra Babrinca. Y, bueno, ganar Tissi Sipas a Zilic y ya está, ¿no? Zilic no sé si es que está el onceavo, está por ahí también, ¿no? No, la verdad es que no estoy seguro. Y Tissi Sipas creo que está sexto. La verdad es que ahí ya me cuelo. Porque yo este vídeo lo había hecho editado y tal. Había puesto los números de ranking de cada uno y todo el rollo. Una locura, una locura. Pero había llegado hasta esta parte. Por aquí había llegado. Yo más abajo dije yo, esto es una locura, se me está yendo la olla. Así que lo que estoy haciendo es grabar la pantallita y ya está, que es mucho más rápido. La verdad es que son diez minutos y no son las dos horas y pico que me he llevado, ¿no? Para no hacer nada al final. Pero bueno, ojo aquí porque es muy interesante porque luego en cuarta ronda el que se supone que va a ganar no va a ser Estefanos Tissi Sipas. Pero ojo porque para jugar contra quién. Y aquí Roger Federer por abajo y por arriba pues Nikola Mahut, por ejemplo, que podría jugar contra el Peke, contra Diego Schwarzman. Y si gana Diego Schwarzman podría jugar contra el que gane de aquí. ¿Qué podría ser? Si de estos dos gana Kasper Ruth, que yo quiero que gane. Y de estos dos gana Roger Federer, que también quiero que gane. Veríamos un partido muy interesante entre Kasper Ruth y Roger Federer. ¿Y por qué digo interesante? ¿Quién es Kasper Ruth? Bueno, pues es un tío que se ha entrenado en la academia de Rafael Nadal. Así que es muy, muy interesante. Incluso Rafael Nadal ha dejado algún entrenamiento suyo de Roland Garros para ir a verle, para observarlo un poco. Así que, hey, 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 pinta, pinta bien, ¿no? La verdad es que no lo conozco, no he visto nada de cómo juega y demás. Pero simplemente por ese dato que he leído, pues es muy interesante. Así que, hey, un Federer contra el Kasper Ruth, no sé, molaría. E incluso molaría hasta que ganara Ruth y jugara Ruth. Ojo, si llegara hasta aquí jugaría contra Nadal. Sí, obviamente Nadal también gana todos sus partidos, ¿no? Así que eso también molaría un montón. Pero bueno, la cosa es que, bueno, se supone que Roger Federer ganaría aquí. Así que sería Federer contra Schwarzman. Y de estos dos se supone que Federer gana también. Schwarzman no sé en qué número está. La verdad, octavo, no, octavo está ahora del Potro. No sé, no sé en qué número está, pero está por ahí abajo también. No sé si top 10, creo que top 10 igual no. No lo sé, en fin. El caso es que Roger Federer contra Schwarzman. Ganaría Roger Federer, se supone. Aunque ya sabéis que Schwarzman, la tierra batida, pues la maneja bien. Y luego Roger Federer contra Tizzy Paz. Así que, bueno, se supone que ahí veríamos un enfrentamiento también interesante. Se supone, entre comillas, basándonos en los puntos en el ranking, que ganaría Federer. Así que veríamos Federer contra Nadal. Que sería también muy interesante. Y Nadal podría arrebatarle el sexto... Podría ganarle por sexta B, ¿no? En esa arcilla. Que molaría también. Creo que sexta B. Creo que sería. Pero bueno. El caso es que, ¿con quién jugaría Roger Federer? Podría jugar contra Nadal, por supuesto. O podría jugar, como vemos aquí, con Kei Nishikori, que está por aquí arriba. Que juega contra Songa. Que no creo que tenga problemas, porque Songa... Ah, no, mira. Kei Nishikori quizás está noveno, ¿no? Puede ser. O noveno o más abajo. La verdad es que no estoy seguro. Y John Wilfred Songa, pues creo que está el 34, el 36. O por ahí perdido. El caso es que se supone que Nishikori ganaría. Luego jugaría por aquí contra otros dos. O contra el que gane, lógicamente. Luego por aquí también contra el que gane. Que da igual. Así que se supone que lo tienen bastante fácil el Nishikori. Se supone, ¿vale? Entre comillas. Hasta llegar aquí. Como ya digo, un top 120 te puede reventar la cabeza finamente. Así que, ojo, cuidado con todos. Pero basándonos en el ranking, ¿vale? Simplemente en el ranking se supone que debería ganar Jokovic la final y todo. Pero bueno, ya sabéis. Kei Nishikori llegaría hasta la cuarta ronda donde se enfrentaría a Nadal. Que Nadal a su vez se habría enfrentado contra, se supone, que David Goffin. Que David Goffin sí que está el 25, ¿no? Puede ser. O por ahí. Y luego de ganar Nadal, pues se enfrentaría quizás contra un Richard Gaskett contra Pella. Podría ser ganando Pella. Y Pella contra Nadal, ganando Nadal. Y Nadal ahora sí contra Nishikori, ganando Nadal. Espero. Y Nadal contra, bueno, pues contra el que gane de aquí. Que se supone que puede ser Tizipaz. Puede ser Federer, como ya digo, por ranking. O incluso puede ser el alumno, ¿no? Por así decirlo, de la Academia de Rafael Nadal. Kasper Ruth. Que, como digo, molaría. Y al final el que gane de estos dos, un Federer-Nadal, se supone. Pues el que gane de los dos. O el Peke, ¿no? O el Peke. Claro, el Peke no lo he contado yo por aquí. Pero también es probable, ¿eh? Ya se enfrentó a Nadal contra el Peke. Y no veas, chaval, el partidazo que hubo. En varias ocasiones, creo. Así que, bueno. En fin. Que gana Nadal. Y Nadal se enfrentaría contra Djokovic. Djokovic sí gana, obviamente, a Dominic Thiem. Y tal. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Sé que ha sido un poquito largo. Sin editar. Sin planificar prácticamente nada. Pero bueno, yo creo que aquí simplemente os voy a poner el tema este para que veáis la tabla un poquito. Y así podáis verlo con calma parando el vídeo. Esta sería la primera tanda. La segunda tanda estaría por aquí. La tercera estaría por aquí. Y la cuarta y última estaría por aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como digo, darle amor al vídeo. Sobre todo a los otros vídeos que he subido. Que la verdad es que me llevan bastante tiempo. Este en este caso no me ha llevado, eso, 14 minutos o 15. Pero los otros vídeos me llevan bastantes horas. Así que dadle amor, compartirlos y demás. Porque yo creo que se merece, ¿no? En fin. Bien, si queréis que haga más vídeos de este tipo. Pero ya un poquito más avanzado los días. No sé, tercera, cuarta ronda. O que lo haga un poquito más corto. Simplemente enseñándolo. Pues también me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, yo me despido aquí con este vídeo. Que se supone que está en 2K. Incluso un poquito más de resolución. Así que nada. Supongo que también se terminará de procesar todo. Porque YouTube es muy lento procesando. Pero quizás mañana estará ya listo para el 2K. Pero bueno, en 1080 yo creo que se debería ver. De aquí a las 12, 12 y cuarto. Espero que se pueda ver. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. No me enrollo más. Y hasta más ver. Ah, por cierto. Comentad vosotros quién creéis que va a ganar por aquí. Quién va a llegar a cuarta ronda. A octavos. Que sería. Y demás, ¿vale? Así que, no sé. Dejadme en los comentarios porque tengo bastante interés. Si queréis comentar algún participante que ya ha jugado. Que los hay. Que han jugado los partidos de previa. Y encima han jugado ahora esta primera ronda. Que para ellos como el cuarto partido si no me equivoco. Y encima lo han ganado. Ojo con ello porque, lo dicho, el vídeo que estaba yo editando estaba, vamos, contenía información de eso y tal. Y lo dicho, que no me daba tiempo de hacer ni teniendo el día entero. Pero, en fin, que muchas gracias, que me dejéis comentarios y hasta más ver. Adiós. ¿Cómo me enrollo? ¿Cómo me enrollo? ¿Cómo me enrollo?